Bueno, pero yo no la juzgo, es que aprenderé un nuevo idioma es muy duro. Bueno, yo pienso que yo no sabría cómo identificar exactamente qué es Alemania. Explíquenme de qué están hablando ahí, porque honestamente no tengo ni idea cómo se llama esa celebración, qué están celebrando, en dónde la hacen. El simple hecho de decir, bueno, aquí está mi estilo, lo hago al estilo alemán. Real de 14, ¿qué es eso? Nunca he escuchado, no me acuerdo o de qué se trata. Ayúdenme, por favor. Mis queridos y queridas, ¿qué más mijos? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con este contraste cultural entre México y otras culturas. Así que siéntense, acomódense. Tómense en alguito rico mientras escuchamos a estas mujeres que les está yendo muy bien en México, que a mí eso me encanta. Así que el día de hoy, el turno es para... ¡Alemania! ¡Wow! Y sin duda alguna, esa es una cultura que estoy segura de que tiene muchos contrastes con la cultura mexicana, porque de los alemanes uno siempre suele escuchar que son personas muy frías o de pronto es una cultura donde no hay tanto ese intercambio personal, ¿no? No es como nosotros, los latinos, que siempre estamos agarrando al otro, abrazando. Ellos siempre son como más rectos, así, súper estrictos, fríos. Ahora, ese es el concepto que uno tiene a nivel general. Puede que en la vida real no sea tan así, pero es que partamos desde el frío en adelante. Están fríos porque literalmente hace mucho frío. Así que bueno, mis queridos, sin más nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil. Solo tienen que dejarse el like, suscribirse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más mijos, nos fuimos. Y una vez más, vamos a traer por aquí a los videos de extranjeros por el mundo para que los sigan en todas sus redes sociales. Así que sin más, uy, uy, que se me iba cayendo el auricular. Sin más a lo que te truje, chencha, escuchemos cómo les está yendo a estas mujeres. Oye, ¿tú qué sabías de México antes de venir? Que toman mucha tequila, que es un país bastante grande. Creo que le caben como 10 países europeos, si lo ves como por el tamaño. Que hay playas hermosas como Tulum y Playa del Carmen, es muy conocido en Alemania. Y los tacos. Los tacos, obvio. ¿Cómo aprendiste español? ¿Lo hablas muy bien? Ay, muchas gracias. Estudié español en la escuela y luego en la universidad. Me quedé un mes en España, en Málaga también, para hacer un curso de español y luego vine a México. Pero, ¿sabes qué? El español es muy diferente aquí porque lo que aprendes en la escuela es el castellano. Entonces, te enseñan cómo estás y aquí dicen, ¿qué onda? Entonces, sí, es muy diferente. Es verdad, es verdad. Llegué y pensé que ya hablaba y no. ¿Qué español te cuesta más trabajo entender? Yo pienso que tal vez el chileno o de Puerto Rico, porque hablan muy rápido y tienen muchas palabras diferentes. Las cortan. Como las canciones, ¿no? De reggaetón, la verdad, a veces no entiendo nada. También hay mucha diferencia entre un alemán austríaco. Bueno, pero yo no la juzgo. Es que aprender un nuevo idioma es muy duro. Pasa lo mismo con el inglés. Cuando a uno le enseñan en la escuela, en el colegio, en la universidad, el inglés. Y uno viene la vida real y, no, mijo, no. Y ni hablemos de la música. O sea, hay géneros que yo, por ejemplo, el rap es súper difícil para uno poder entenderlo así tan rápido. ¿Un austríaco a un alemán suizo? Sí, la verdad, sí. De repente nos parecemos por la forma de ser y las tradiciones, pero sí tienen un idioma muy diferente, la verdad. O sea, los suizos un poco más difícil que el austríaco, pero, digo, pienso que todo es costumbre también. Y ellos creo que en la escuela aprenden el alemán neutral, entonces, sí, yo pienso que al final de cuentas sí nos entendemos. Por ejemplo, si me preguntaran, ¿de qué nacionalidad crees que eres? Yo diría alemana. Sí. O sea, tienes un estereotipo muy alemán. Sí, verdad, el cliché. Es que sí me ha pasado de que hasta me hablan en alemán a veces y digo, wow, ¿cómo sabes? Porque, en verdad, podría ser de Holanda, de Suecia, de Dinamarca y pienso que todo el norte se parece mucho por la apariencia, entonces, a veces me sorprendo. Sí, la verdad. ¿Cómo se llama la que usan en Oktoberfest? ¿Dielt? Bueno, yo pienso que yo no sabría cómo identificar exactamente qué es de Alemania. Ya tiene, no sé, díganmelo ustedes, de hecho, ¿cómo podría uno identificar así a ciencia cierta? Pues, blanquito, rubio y ojos azules en muchos países. Diende. El Diende. Diende. Sí. Diende es el tuyo, ¿verdad? Sí, yo tengo uno, pero en realidad solo es de Bavaria, ¿no? Es de todo el país, entonces, solo se usa en el Oktoberfest y ya, en otras ocasiones no se usa. ¿Tú fuiste a este Oktoberfest? ¿Todavía no pasa? No, ya fue, ¿no? Ya fue, es, ajá, es a mediados de septiembre, son como dos semanas y yo fui el año pasado, de hecho, fue por primera vez también, nunca había ido antes. A ver, a ver, espérenme, barájenmela más despacito, como decimos en Colombia. Explíquenme de qué están hablando ahí, porque honestamente no tengo ni idea cómo se llama esa celebración, qué están celebrando, en dónde la hacen, qué, qué, no, no, porque no me dice aquí tampoco en los comentarios. Ayúdenme, por favor, porque aquí la idea es aprender de todas las culturas también, ¿no? Unos tarros de cerveza. Son buenos para tomar cerveza los alemanes. Sí, y es cerveza muy fuerte. La verdad, no cualquiera aguanta, por eso se ven muchos borrachos ahí también. Es verdad, ¿tú qué tal aguantas? Yo sí aguanto. Sí, pero hay que ir, vamos, yo te invito. Vamos, vamos y grabamos un video allá. Muy bien, me encanta. Tú vas a hacer como la guía para que me pueda hablar con los alemanes y me digan qué opinan que tú querías. Claro que sí. Ya, te quedamos, ¿eh, Laura? Sale. Venga. Qué bonita, se ve súper amable y toda. Dale, dale, yo sí aguanto, yo te invito, yo te cuido a ti en la borrachera y todo. Qué bonito, qué chévere. Bueno, muy, muy berraca, como decimos en Colombia, hablar es español así de perfecto en un idioma que tiene tantas cosas diferentes. Así que yo sí he visto que les gusta mucho en esos países fríos en general, ¿no? También como Rusia, por ejemplo. He escuchado que la gente consume mucho alcohol para mantenerse calientitos. Así que seguramente también esa es la misma razón por la cual ellos consumen tanto traguito. Vamos a ver esta otra chica. Bueno, la anterior, el título era Alemana Feliz en México y esta es Alemana Cocinando Mexicano. Ahí, olén. Ni yo, ni yo que tengo a mi mexicano me atrevo a cocinar mexicano. Es muy duro. Es muy, es, es muy típico. Entonces lleva muchos ingredientes, en mi opinión. Obviamente también tenía que aprender a cocinar un poco mexicano. Entonces espero que no se van a volar porque como no soy mexicana, mexicana, pero vamos a intentar, ¿no? Ok. Que vamos a comer hoy, ¿tú lo sabes? No. No. Vamos a hacer enchiladas verdes. ¿Enchiladas qué? Verdes. Super. Sí, estilo alemán. Estilo alemán para no ser Alemania. Estilo alemán tan linda. Sí, no, a ver, ¿qué necesitamos hoy? Las tortillas de maíz. Cilantro. ¿Cilantro o perjil? Cilantro. ¿Tomate? Sí. Tomate verde. Cebolla. Chiles. Tengo ajo también. Y ya, creo que empezamos. Mexicana. ¿Sí? Sí. Porque siento que hay más variedad en la comida. Por ejemplo, digas que, no sé, hay salsa roja, salsa verde, pero todos tienen un otro sabor. Tienes varios de tacos, muchos platos, por ejemplo. Y cada región tiene algo especial. En cualquier estado encuentras algo nuevo, especial. Ahora vamos a cocinar los jitomates hasta que tienen otro color. Como unos 10, 15 minutos. ¿Te late? Ok. ¿Sí? ¿Sí? Por eso estamos cocinando, de hecho, porque tengo hambre. ¿Cómo va, por cierto? Falta un poco, mira. Vamos a ver... Dijo el ciego. Dijo el ciego. Dijo el ciego, ¿sí? Tan linda. Sí, me gusta mucho. Sí, porque es como, también decirlo como ahorita, ¿no? No vamos a saber qué va a pasar. Uf, ahorita puede ser todo. Puede ser ahorita, como en 5 minutos, en 10 minutos. Puede ser mañana, la próxima semana. O puede no ser nunca. Creo que cuando yo digo ahorita, me refiero en unas, una o dos horas, tal vez. ¿Sabes que es? Sí, sí. Pero cuando te lo dicen a ti, ¿qué te imaginas? Mismo día. Espero que sí, pero ya nunca sabes. Es que a ti no te gusta el chile, me has dicho. Puede ser solo un poquito. A mí me gusta más, ¿eh? A la alemán con papas. Tengo un poco miedo. Que se van a volar. A ver, es muy importante decirlo otra vez, es mi estilo. Obviamente no va a ser tan mexicano, porque no soy de México. Para que no se vuelan de mí. Mira la rellena, como de verduritas también. Y su salsita. Le puso lechuga. La rellena a la nacho. Con mucho amor y mucho estilo alemán. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué humilde! ¡Qué sencilla! El simple hecho de decir, bueno, aquí está mi estilo. Lo hago al estilo alemán. Pero lo hace con cariño. Le gusta la salsa. Le gusta, bueno, pues el estilo que ella le pone. Los ingredientes que ella le pone. Y siento que está bastante cercana. O sea, se ve bastante bien. Eso ni yo. Ni yo que tengo más idea. Ya aprendí a hacer la salsa verde. De hecho, me queda rica, creo. O por lo menos eso me dice. Así es que, ay, uno siempre la estrategia es la buena. No, sí te queda delicioso para que lo sigas haciendo. Pero es que, no, así como que aquí pues primero no hay tanto tiempo. Cuando somos solamente nosotros dos, pues uno dice, ay no, pues sale más fácil ir a comprar algo ya. Que comprometerse ahí a hacer la receta y que no quede bien. Pero creo que como ella ha comido mucha comida mexicana. Empieza uno ya a tener cada vez un poco más de idea y un poco mejor. Entonces, qué bonita ella que se tomó el trabajo de cocinar. De invitarlo a su casa. De hacerlo, ¿no? Bien. Me parece que está súper chévere. Muy bonita. Vamos con esta siguiente. Alemana no se va de México. Ahí. A ver, veámosla. ¿Tus tatuajes se los hiciste aquí o...? Todos aquí. ¿Todos aquí? Todos en México. O sea, ¿llegaste sin tatuajes y ahorita ya cuántos tienes? Tienes un pelo negro y sin tatuajes y ahora todo buena y con muchas tatuajes. Ah, ¿llegaste con pelo negro? Sí, tengo fotos. Es como bueno, perro callejero, dicen en alemán. Es como un bueno, como un bueno oscuro. Vivir para vivir. Eso me lo hice cuando llegué a México, a vivir. Dije, vaya a vivir, llegar a vivir. Bueno, la idea fue no a trabajar, pero como no se logró esto. Seguimos trabajando, pero mucho más bonito. Qué lindos ojos. Tienes cara como que sabes contar chistes. Yo soy un chiste. Soy un chiste. Me pongo mi costum de unicornio y te brinco y bailo así por todos lados. Qué bueno que lo dije en casa. Es puro plástico esa cosa, es como, wow. Mi consejo, como alemana en México, es que se adapten a la locura aquí. Que vayan con el flow. México. Qué linda. En serio. Alicia. Sí, querido. En serio. En general. Dale. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en México, de vivir en México? Pues seguro sí o sí el clima. Siendo de Alemania, el clima aquí está delicioso. Suras mucho, pero... Alemania hace frío y lluvia todo el año. Once meses. Miren, miren. Yo tengo mi camiseta, por ejemplo, para la muestra de un botón. Tengo mi camiseta mexicana y todo. Pero el invierno, aquí está haciendo un frío que ni por qué no tenga la calefacción prendida. No, 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 no. Así que me pongo mi saquito como... El frío y el invierno aquí es muy duro, dura seis meses. Una de las razones principales por las cuales de verdad me gustaría mudarme a México es por el tema del clima. O sea, sí es muy duro, es muy, muy, muy duro acá ese tema del clima. Meses del año llueve. Así aquí, obvio, el clima está fantástico, que la gente sonríe tanto. Que el tiempo es tan flexible, lo que me vuelve loca, pero igual lo hago. Sí, México tiene tanto, tiene tanto todo. Que si te vas del norte al sur y no sé qué, que tienes de todo, gente alta, gente chiquitita. Esto, frío en la montaña, luego en las playas. Aquí hay tres horas nada más más y ya te congelas. Y bueno, eso es mi Buenobo, eso es mi primer hostal, la isla que tuve más antes. Buenobo son los changuitos. De hecho fue eso, pura casualidad. Bueno, empezó todo en Mazunte, con el primer hostal y ahí fui viajar con mi novio en esos tiempos. Y me ofrecieron el hostal que se había quemado y estaban buscando a alguien que lo reconstruya. Y dije, vámonos. ¿En serio? O sea, estaba quemado y tú lo reconstruiste. Sí, se me caigo en hostal, así del cielo. Ya que mencionaste ahorita que novio, ¿has tenido parejas mexicanas? Sí, no muchísimos, pero... ¿Cuál crees que es la diferencia entre una pareja de Alemania y una pareja de México? Sí, los alemanes son más libres. A pesar de que están tan cuadrados, pero las relaciones sienten que son mucho más libres. Que no hay tanto celo, y qué haces, y dónde vas, y tal, tal. Tampoco todos los mexicanos son tan así, pero igual los mexicanos que son más relajados con eso, porque tienen más pasión en la sangre. Ajá. Lo que los alemanes, pues... Ah, pues te vas con tus hermanas toda semana, pues chao. ¿Qué hacer para conquistar el corazón de una alemana? Oh, my God. Sorprendelas. Yo creo que en general las mujeres hay que sorprendelas y la gente. Ahí quedan todos enamorados. Con algo no esperado. Esa final parte de todo mi trabajo aquí, enamorar a la gente todos los días y hacer algo que no esperaban. Qué chévere, o sea, que ya se dedica como al tema de los hoteles y el turismo, me imagino. Me imagino que sí, así que está chévere su labor. Qué bonito uno poder trabajar, ser funcional, tener su dinero, adaptarse. Pero al mismo tiempo estar un poco más tranquilo, vivir un estilo de vida un poco mejor. Creo que no todo en la vida es dinero, sin duda alguna. Y creo que sí es importante ahorrar. En nuestros casos, los que vivimos como migrantes en países. Estados Unidos me ha dado cosas muy buenas, pero hay otras que digo, Uy, qué fuerte es, qué fuerte es definitivamente. Como el clima, uy, no, no. Como el estilo de vida siempre tan acelerado y tan cuadriculado. Creo que eso tampoco me gusta. Pero bueno, por ahora está bien y hay que agradecer por lo que hay, ¿sí o no? Sí, ahora veamos el siguiente. Alemana soñó con México y veo que ya tiene ya accesorios interesantes, veámosla. Cuéntame, ¿qué te trajo a México? ¿Por qué a México? Mi corazón. Sí, la verdad es que me traje mi corazón. Yo en algún punto aprendí bien a abrirme a mi intuición y desde este punto siempre lo sigo. Siempre sigo los impulsos que vienen desde aquí. Y de repente para mí era súper claro, como así, como, ay, tenemos que ir a México. Y con, tenemos, con nosotros, hablo de yo y mi yo superior. Y entonces todos mis dios de repente han dicho que era súper, súper claro para mí. Nunca no tenía lo, como, planeado o nunca me lo pensé en México. Pero de repente también porque conocí a mi persona favorita, a mi diosa, que se llama Dani. Y la conocí en Berlín y como, porque es la persona más mágica que conocí en mi vida. Y entendí bien que, bueno, es la persona con quien quiero estar y con quien quiero crear y con quien queremos, bueno, darle amor al colectivo juntitas. Y para eso, para mí era súper claro que tengo que estar con ella y como ella es súper, súper mexicana, ya estoy aquí. ¿Te costó trabajo algo? ¿Tuviste algún choque cultural? No, pienso que es mi naturaleza que me adapto muchísimo en general. Que tengo diferentes personalidades. Pero, aunque se escucha muy loco que quizás soy un poco, pero también todas son parte de mí. Y para mí es muy fácil adaptarme, pero en una manera linda. Como siempre veo lo lindo, siempre, no, no, si me preguntas qué tanto te cuesta en México, no sé, güey. Tenía que pensarme muchísimo, pero no, no me costaba trabajo. Solo me encantó. ¿Cuál es tu lugar favorito de México? El primer lugar que conocí bien era Old Bosch. Me encantan las playas, el color del agua y todos los perritos por todos lados. Y como caminando desde A a B, tienes un chino de gente que te besa y abraza y todos te aman. Y es como todo tan bonito que como no existe nada más que la luz. Sí, me encanta mucho, pero también que me mama y no aún sabía que existía, pero la Huasteca Potosina. Gilitla, las cascadas de Tamul y Tamazopo, Puente de Dios, Real de Catorce, con todos los espíritus que viven allá, está increíble. Y como en un lugar tener tanto maravillo, para mí está increíble. Real de Catorce, ¿qué es eso? Nunca he escuchado o no me acuerdo o de qué se trata. Ayúdenme, por favor. No lo escuché porque siempre hablan todos de Tulum y Cancún y todo eso. La gente que conozco que ya es como súper elevado espiritualmente o emboscada de la magia y todo eso, siempre les mando a San Pancho. Siempre me digan como, aún no podría imaginarme la vida como está allá. ¡Wow! Bueno, según lo que pude entender, creo que su pareja o su amiga, porque no estoy segura si era. Sí, me imagino que su pareja amorosa es mexicana y por eso resultó en México. Yo sí siento que hay que validar mucho la espiritualidad. Creo que sí hay que darle espacio a estas personas que buscan más su libertad, encontrar su paz, su yo interior. O sea, hay que validar mucho eso y creo que es muy bonito. No le afecta a nadie porque algunas personas tienden a desvalidar este tipo de personas que son un poco más relajadas y más tranquilas. Yo pienso que sí, está muy bien. Y qué chévere, al contrario, qué bonito vivir relajado, qué bonito poder vivir tu sueño, qué bonito poder compartir y encontrar esa persona que te complementa. Y bueno, nos vamos con el siguiente video, el último. Alemana se adaptó a México. A ver. Pues sí, amo vivir en México con todo el esmalo. Llegué el 5 de septiembre del 2006. Sí, hace 13 años. Me tardé un par de años y gracias a unos amigos que me enseñaron y me dijeron, a ver, relájate, ya pude disfrutar mi tiempo aquí en México. Pero al inicio, los primeros tres años fueron bastante difíciles. Me he dado cuenta que aquí, o sea, las amistades que yo hice aquí, o sea, las siento más honestas, o sea, las siento reales. Y en Alemania como que muchas veces no sentí, o sea, no me sentí en casa, digamos así, ¿no? Entonces aquí sí, aunque somos muy honestos y muy directos los alemanes, o sea, siento que mis amistades, creo, alemanas, no siempre fue así. Y ya cambio aquí, después de conocerme a mis amigos, o sea, también ya aprendieron a ser bastante directos conmigo, que a veces sí me quedo así de, ay, ¿qué pasó? Que aquí encontré, ya acoplándome al sistema, digamos así, sí honestidad y, en qué sé, y más que allá. Viaje en metro más como diversión que torturarme. Te juro por Dios, o sea, los primeros tres años aquí en México sí fueron así de llorar. Puede ser que se peguen en el metro por entrar, o sea, ¿por qué no dejan bajar primero y después subir? A las siete de la mañana, mujeres dándose taconazos en la cabeza, ¿cómo se logran quitar el tacón? Para pegarle a la otra sobre la cabeza, no sé, pero lo saben hacer, o sea, de que sí saben sobrevivir las americanas, sí saben sobrevivir. Rocío me dijo, mira acá, tienes de dos, te sigues amargando por eso y te vas a regresar a Alemania, o te lo tomas con calma y dices, así es, yo no lo voy a poder cambiar, y mejor me lo tomo relajado y ya me divierto. Bueno, pues sí me quiero quedar aquí y ya me divierto. Y desde entonces, te lo juro por Dios, o sea, ya no, o sea, sí me pasan cosas feas de vez en cuando, pero ya no, 2007 y 2008, ya no, ya está más chivando. Amo México, ya no podría vivir sin los tacos, sin la fruta, la verdura, no, amo México. ¿Los tacos es tu favorito en la comida? Y el mole. ¿Tacos es qué? Y el mole. Y todo. Bueno, menos de sesos y cosas así, esas cosas de verdad. ¿De lengua? ¿De lengua sí? No. ¿De pozole? No, por favor. Ay, pozole. Pozole. Es tan maravillosa el pozole. No sabía que antes se hacía de carne humana, pero... Yo creo que lo hubiera comido también. Pero tienen así como platillos. Pues sí tenemos platillos típicos y todo eso, pero yo me he dado cuenta que si se me antoja mucho, también lo puedo hacer aquí. O sea, no hay nada, o sea, en realidad, en realidad, no hay nada que yo no pudiera hacer aquí en México para vender mi pedacito de Alemania. Y trabajo en un bajado de Alemania, entonces estoy todos los días en Dirty Journey, me repaso entre alemanes. Ay, ¿qué haces robados? Y ya después de las cinco salgo y estoy en México. Entonces está todo. Estas cosas. Está chévere su combinación de que durante el día y mientras trabaja está rodeada de alemanos, alemanos. Y después dice como, ay, qué cuadrados, ya salgo a la realidad mexicana. Y obviamente se tenía que hablar de la comida mexicana, que es por donde nos conquistan a todos los extranjeros, sin duda alguna. Y eso sería algo, creo que de verdad lo más chévere, y es poder tener comida típica mexicana en cada esquina. Eso sí falta acá. O sea, aquí, por ejemplo, nada más hablemos de los tacos, no hay un lugar donde uno pueda encontrarlo. Primero, buenos tacos no son tan fáciles de encontrar. Segundo, menos en los horarios, que sea a la medianoche, así súper tarde o en la madrugada, no. Entonces creo que en ese aspecto sí. Pero qué chévere, qué chévere que estas culturas, por ejemplo, una tan diferente, tan distinta, tan lejana a la mexicana, pues encuentran todas estas cosas que les gusta. Y que incluso ya dicen, es que amo México, amo la gente, amo su comida, no me voy a ir y punto, me voy a quedar aquí y ya. Claro, siempre van a haber choques culturales, puede llegar a ser muy caótico para otras personas, pero qué bonito que pues los han recibido de esta manera, que les ha ido bien y que les gusta y que se han adaptado. Y pues ahí tienen ustedes a estas alemanas, que en el caso de ellas, pues no las vi como muy en el tema del entretenimiento, ¿no? A diferencia de pronto de otras. Entonces creo que está también importante resaltar esto. Cuéntenme aquí en los comentarios qué opinan de todas estas chicas, qué opinan de los alemanes en general, qué podemos remarcar de la cultura alemana. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video y que si me quieren apoyar es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues mijos, nos fuimos.